Y le estamos agradeciendo a Emanuel que estuvo presente en los Martín Fierro de Radio, unas notas divinas que hiciste. Sí, hicimos un compilado, después tienen ahí todo completo, porque fueron muchísimas notas ahí en las redes de Visión Show. Una transmisión especial porque se hicieron tres años, porque por la pandemia no se habían podido hacer, así que tenemos 2019, 2020, 2021. Me encantó que se le diera su propio espacio de agasajo a la radio, que es tan importante para tanta gente. En la difusión. Y bueno, nada, le damos un beso también a Matías. Sí, a Mati Barzola, que ahí fuimos a cubrir, la verdad, un genio que siempre... El otro día no le agradecía, así que le agradecemos ahora. Así que bueno, compartimos, si te parece, esta genial cobertura que hicimos. Y hicimos genial también por la cantidad de artistas, famosos, locutores, históricos, los tres oro, la verdad, también increíble. Así que lo compartimos con la gente. Dale. Un año más cada día presente en la entrega de los premios Martín Fierro, la entrega más importante de nuestro país. Este año a la radio, a lo mejor de la producción, 2019, 2020 y 2021. Y lo vivís acá. Yo que habla mucho del momento del país, que al programa le vaya tan bien. Es un programa duro, lo tengo muy claro, crítico, hipercrítico, pero yo creo que es un poco lo que representa un sector importante de la Argentina. El tema de las nuevas plataformas y todo eso, vemos que ustedes también tienen mucha repercusión a través de YouTube y todo. Me parece que es una manera de darle un impulso a la radio, ¿no? Me parece, sí, todo lo que ayude, hay que ayornarse. Siempre reina el contenido, pero bueno, lo llevamos como sea. ¿Tento en el programa? Uy, aprendo. A esta edad todavía sigo aprendiendo. Y eso es lo bueno, esta magia que tiene la radio. Uno por el 2019, otro por el 2020 y otro por el 2021. Bueno, una gran noche, disfrutaron. Venido para cubrir todo esto. Aquí voy a vivir a Mar del Plata. Bueno, bien, venite. Una época pensaba Sierra de los Padres, pero me gusta más, un poco más la ciudad. Sí, la radio siempre lo va a esperar al oyente. Me pone muy contento que te guste, que lo escuches. En definitiva, esto es símbolo de eso que me decís que el programa gane Martín Fierro. Es para Alejandro Dolina. Alejandro Dolina, el ganador del Martín Fierro de Oro 2020. Tengo ofertas para hacer radio, tengo muchas ganas de hacer radio, la pasé muy bien haciendo El Espectador con Pía y con Pilar. Sí, vos te encontrás con gente que labura de lo mismo, que conoce hace años y que hace mucho que no te cruzás, es lo más lindo de la fiesta. La radio siempre fue el medio más barato y por tanto el más democrático. Y esto del online ha generado que sea más democrático todavía. Martín Fierro de Oro 2021 es para... ¡Lato Mil! Es una sorpresa, porque puede ganar otro, porque son un estímulo y son un reconocimiento también para las audiencias, para la gente que te sigue, ¿no? Les confirma que eligieron bien. Terminó la entrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la radio y la viviste desde adentro en cada día. Si tenés pensado viajar a Buenos Aires por placer o trabajo, Hotel Sarmiento Palace te ofrece un ambiente cálido con todo el confort. Sarmiento 1953, estacionamiento propio, a pocas cuadras del obelisco. Ingresá a la web y accede a descuentos especiales que no vas a encontrar en ningún otro portal. Hotelsarmiento.com.au Muchísimas gracias, excelente material, Emanuel, tus notas geniales. La gente, los artistas, cómo te respondieron, que ya te conocen. Y también le queremos agradecer al Hotel Sarmiento, que dio hospedaje a todo el equipo que viajó para allá. Así que, bueno, muchas gracias, pues estas son colaboraciones muy importantes que nosotros también necesitamos para poder trabajar.